Tuvieron que pasar cuatro años para que un delantero mexicano llegara a diez goles, como lo ha hecho en la actual temporada Alan Pulido con Chivas. Antes de la arieta rojiblanco, fue otro jugador del rebaño que alcanzó la decena de tantos, Omar Bravo, que en la apertura de 2015 logró dañar el marco enemigo en diez ocasiones. Después de dicho torneo, ningún mexicano había logrado trascender en la tabla de goleo, misma que ha sido dominada en los últimos años por jugadores extranjeros. En la actual temporada, Pulido cuenta con diez tantos y cuando anota en cuatro ocasiones Chivas ganó, ante Tigres, San Luis, Toluca y Querétaro. Empató con Pumas y perdió con León Pachuca y América. Después de cuatro años, un mexicano levanta la mano.